Yo no me quiero ir, se te acaba de empezar Tenemos billetes, pido una cuenta más Mis nenas vinieron en pinta Dile a tu baby que ella no me insista Que no me va a ganar Que no va a aguantar el precio de este equipaje Puede pa' bailar todas las noches donde haré Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Que no va a aguantar el precio de este equipaje Puede pa' bailar todas las noches donde haré Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe Bebecito no te peguen, no estás en mi lista Yo vine con mi baby a romper la pista Esta gama es poderosa Pa' que no vengas regalando rosas Pa' la victoria y la foto y tú no posas Es que no falten las botellas rosadas No me pienso y no tengo hora de llegada La disco cerró cuando salió el sol Vámonos pa' la tele en casa Que esto no se acaba Tú no vas a aguantar el precio de este equipaje Puede pa' bailar todas las noches donde haré Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe Pensaba que si te pegaba Hablame en los oídos me iba a atentar Yo sí tengo ganas pero no de ti Pero se la necesito a la noche rumbear A mí no me gana cualquiera Mala tuya baby si tu novia se entera Pero bebecito conmigo no hay break Empezamos a las doce y apenas dieron las seis Tú no vas a aguantar el precio de este equipaje Puede pa' bailar todas las noches donde haré Que de aquí yo no me voy Hasta que el party se acabe Declis Hasta que el party se acabe Declis Hasta que el party se acabe Hasta que el party se acabe